El actor de Grizzly y Marvel, Mark Ruffalo, dice que siente miedo tras la victoria electoral de Trump en un discurso en la ACLU. Mis amigos, estos progres son para uno morirse de la risa, de verdad. Vamos a ver qué dijo el buen Simp de Mark Ruffalo, el buen Beta. Mira, es que esto no tiene desperdicio, de verdad. El veterano vengador pronunció un discurso frente a la ACLU en el que expresó miedo tras la aplastante victoria del presidente electo Donaldo Trump sobre la vicepresidente, porque uno es inteligente, no inteligenta, Kamala Harris. Entonces, Ruffalo habló en la entrega de los premios carta derechos de la ACLU, Sokal, y adoptó un tono notablemente sombrío mientras se acercaba al podio. Vamos a ver qué dijo el mermado este. A ver, no lo vamos a poner todo porque para qué nos vamos a poner a ver todo eso, pero vamos a ver el tono sombrío que tiene el mamarracho este. Eso es lo que sucedió. Y gracias a ti, ACLU, Sofía de California, por todo lo que haces y, francamente, lo que haces en dos semanas, meses y años adelante. De verdad, mis amigos, yo insisto, miren, me voy a adelantar un poquitico aquí a lo del video. Yo insisto algo. Yo voto por el cliroterión. Busquen aquí en mi canal cliroterión. Es un sistema donde no nos involucran a nosotros emocionalmente para apoyar a un sinvergüenza que llegue al poder. Total, nuestro interés es que la plata que nos roban a través de la imposición con los impuestos sea invertida correctamente, no derrochada. Las votaciones involucran emocionalmente a las personas y le ponen una carga de responsabilidad a la sociedad, a los ciudadanos. Por eso se divide. Ustedes han visto usted es que yo creo que ustedes lo han visto y percibido y sentido y tal en cada uno de sus países. Por lo general siempre quedan dos bandos y la gente se decanta por esos dos bandos y una sociedad dividida pasa esto. Yo voto por el cliroterión, que se instaure el cliroterión. El problema es que el cliroterión no se puede dejar. Primero, el poder no se deja la suerte. Y segundo, no se puede dejar que el verdadero poder, que es el de la sociedad, todos estén juntos. Ahí, siendo veedores de qué es lo que hacen los que suben al poder. Por eso no instauran el cliroterión nuevamente. Yo insto a usar lo del cliroterión. Total, no se puede confiar en los políticos. Los políticos es un administrador que suben a manejar nuestros recursos. Que nuestros recursos es el dinero, que es tiempo de vida, que intercambiamos para obtener un papel moneda. Y que después toda esta gente se la quedan. El que suba ya tiene que ver por nosotros. Eso se cumple. Yo creo que la gran mayoría de las veces no se cumple. Pero la gente está movida emocionalmente, pasionalmente, para defender o ir de detractor de una figura que van a manejar el tiempo de vida de las personas. Vamos a continuar con el artículo. Más bien que esto no para aquí. Sigamos. Entonces. La cosa es la siguiente. A ver que estoy aquí equivocado. Pum. Aquí. Listo. Ya estamos aquí. Más Rufalo habló durante casi 20 minutos sobre Trump. Abro comillas. Nos patearon el trasero. Cierro comillas. Dijo Rufalo en referencia a la victoria de Trump de principio de semana. Abro comillas. Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero a veces tienes que pasar un poco de tiempo en la cama antes de que suceda. Cierro comillas. Si ven, si ven las declaraciones emocionales. Estaban apoyando a una señora que ya estaba en el poder. Era vicepresidente. Tenía injerencia. Política. Vamos a decirlo así. Suena redundante. Injerencia política en las decisiones del país. Jodieron las fronteras. Aumentaron la gasolina. Aumentaron los impuestos. Su programa aumentó el precio de la comida. Aumentó la delincuencia. Sumió al mundo en guerras. Porque a Biden no lo respetaba nadie. Y aún así querían votar por ella. Eso es lo que pasa cuando se vuelven las cosas emocionales. La zanahoria parlanchina lo acusaban. Lo intentaron matar un montón de cosas. Ah, no. Eso no pasa. Eso no importa. Eso no importa. Porque están movidos emocionalmente. Porque el tipo se acostaba con prostituta. Les pagaba lo que sea. Ah, pero es que él les pagaba. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le importa a la gente? ¿A qué le mete el pipí? Literalmente así se oiga muy feo. ¿Qué me importa? Que le meta el pito a lo que sea. Así es como estamos aquí. ¿Qué me importa? Que el presidente de aquí de Colombia, Gustavo Petro, le meta el pipí a otro man por el ano. A mí no me importa. A mí me importa es que lo que está pasando con la economía. Subieron la gasolina. Por consiguiente ya tengo menos plata. Subieron los servicios. Por consiguiente tengo menos plata. Subieron el precio de las comidas. Por consiguiente tengo menos plata. Total, eso me afecta a mí. No si le mete el nabo a otro mano, no. Si ven cómo es esto. ¿Cómo funciona eso? Pero nos movieron emocionalmente. Y por eso este tipo está triste. Claro, es que él en sumación de cientos de millones de dólares. ¿El qué va a ver esas cosas? Total. El tipo, yo no sé si está triste es porque no le pagó Kamala Harris para que le hiciera campaña a él. Vamos a continuar y no me voy a adelantar a esa parte. Entonces. Continúa así el artículo. Abro comillas. El hecho de que estemos aquí dice mucho sobre lo que todos nos importa en esta vida. Cierro comillas. Dijo el actor que ha interpretado a Hult desde los Vengadores en el 2012. Y continúa abriendo comillas. Y quiero agradecerle a todos por sus valores y el dolor y el miedo que pueden estar sintiendo también. Bien, porque sé que yo lo estoy sufrimos una gran pérdida, una pérdida que toca profundamente mucho de lo que hemos trabajado y hemos esperado y soñado durante tanto tiempo. Cierro comillas. Qué mamarracho si les si les aumentaron el precio y los combustibles y el mundo estaba a un aporte a portas de una tercera guerra mundial. ¿Cómo es posible que se apoye? Una administración, una candidata que está en la actual administración que le dice loco, hijueputa al enemigo peligrosísimo. No, cómo es posible eso por Dios? Cómo es posible que se siga apoyando a una persona que reunió más de mil millones de dólares y quedó debiendo plata. Mientras el otro reunió, reunió tres veces menos, 300, 400 millones de dólares y le sobró plata. Cómo es posible no abrir los ojos porque están movidos emocionalmente. A mí me importan los números, las cifras, lo que hacen. Es que de verdad, hermano, es que yo vuelvo y lo digo. A mí me dicen que soy derecha, no soy. Si me si me defino de algo, yo soy clero teronista. Que hagan las cosas bien. A mí me interesa. Soy yo, mi familia, mis conocidos, mi comunidad. Que estén bien, que no estén arrastrados, que no estén endeudados. Eso es lo que a mí me interesa. No al que suba ya, al que suba ya, al que sea. Total, miren cómo hay ciertos países que son disque comunistas, pero son potencias mundiales. Es que eso es lo paradójico. Eso es lo paradójico del asunto. ¿Y quién ha cortado más libertades? ¿En qué administración se ha dividido más a la sociedad? Que no hay que ser un genio ahí para darse cuenta de estas cosas. Vamos a continuar para terminar el artículo. Rufalo es solo una de las muchas celebridades que han expresado una multitud de emociones muy intensas tras la victoria del trompetas. Beder Midler, no sé quién es, cantante, actriz y conocida de tractura del presidente electo Trump, eliminó su cuenta de X después de las elecciones. El actor de Star Wars, Mark Hamill, otro partidario de Harris que se ha mostrado muy franco, expresó sus sentimientos en la plataforma propiedad de Elon Musk, después de mantener un silencio ensordecedor en las horas posteriores a la victoria de Trump. Entonces este fue el tweet que hizo el 6 de noviembre, que nosotros lo podemos ver en esta en esta parte. A ver dónde está aquí. They say we get the leaders with yourself. Aquí dice el tipo este. A ver, yo pongo aquí este aquí. They say we tal, tatatán, tatán, tal. Entonces aquí está. Dicen que tenemos los líderes que merecemos. O bien, eso acaba de ser refutado. O bien, estos no son los de Estados Unidos en los que todos pensábamos que vivíamos. Un Estados Unidos pisoteado, ninguneado, donde no le hacen caso las otras potencias, donde van a perder lo del petrodólar. ¿Qué pensaban de verdad? ¿Qué está pensando esta gente tan desconectados? Los actores obviamente todos son progres. O sea, ahí no hay coquito gelatinoso que valga. O sea, pero los ciudadanos, esta gente son millonarios. Esta gente pueden pagar los combustibles, pueden pagar las mansiones, pueden viajar, pueden pagar los viajes en jet privado. Pero el ciudadano común le sugieron las cosas. ¿Cómo es posible? Eso es como que si yo aquí en Colombia, con este político de turno o los actores. ¿Por qué? Porque todos los actores en el mundo son iguales, por Dios. La gran mayoría. Los actores aquí que han apoyado al gobierno de izquierda que nos tiene sumidos en la inmunda acá. País en guerra. Un país con... Le subieron el 50% del costo del combustible. Somos un país que produce petróleo y nos suben el precio y después nos salen con el cuento. Ay, es que hay que igualar el precio al mercado internacional. Pues aquí se vende verduras a precio internacional y la papa sigue bajita. Eso si no sube, es que nos la metieron doblada. Y hay gente apoyando al gobierno. Dice que el cambio con tantas cosas tan feas que han sacado. ¿Cómo es posible? Eso es lo que hacen las votaciones. Dividir a la gente en bandos. Moverlas emocionalmente. Y por eso estamos todos en donde sea en la inmunda. Vamos a continuar. Entonces, aún así el presidente electo Trump, Grano, ganó de manera decisiva. Lo que dejó a muchos preguntándose si las celebridades realmente están de luto. Por lo que considera un punto de inflexión en la política nacional o por el declive de su estrella de relevancia cultural. Mis amigos, para terminar esto. Miren, les voy a dejar esto. Es que esto es impresentable. Esto es impresentable de verdad. ¿Cómo rayos? Kamala Harris. Ustedes vieron que se rodeó de Beyoncé, se rodeó de Eminem, de esta Oprah Winfield. Les voy a traducir. Sobre estos números. 10 millones de dólares se le pagó a Beyoncé para que saliera al frente para apoyar públicamente a Kamala Harris. 5 millones para Megan Thee Stallion. 3 millones para Lizzo. 1.8 millones para Eminem. Quiero decir, es normal. ¿Cómo se gasta 20 millones de dólares? Para... Y te endeudas... Y te endeudas... Para tratar... De pagarle un montón de celebridades ricas que estén en el escenario. Nunca había visto esto. Quizás yo soy una ignorante, pero... Mis amigos, ¿cómo es posible verdad? ¿Cómo es posible? Vamos a terminar aquí el artículo y eso... Y esto se va a empezar a ver. Porque por ahí ya han salido cuentas a defender y a decir que no. Que es que eso... Que es que eso es falso. Que es que eso es falso. Pues a ver... Están defendiendo solamente a Beyoncé que no le pagaron 10 millones. Pero la realidad es que reunieron mil millones y quedaron en saldos rojos debiendo plata. Eso dice mucho. De cómo se maneja y administra el dinero. Si no pudieron administrar bien la cosa en una pinche campaña... ¿Cómo rayos piensan administrar el dinero público de toda una nación? ¿Y cómo carajos sigues apoyando algo así? Es que de verdad... La gente se mueve pasionalmente cuando son los hechos los que deben de importar. Igualito a lo que pasó aquí en Colombia. Que se sigue investigando eso y ya se fueron por la gente para que no hayan consecuencias. El presidente de aquí de Colombia se voló los topes. Pasó los topes. De hecho empezó a hacer campaña cuando está prohibido antes que todos los demás. ¿Y cómo es posible que la gente siga apoyando eso cuando ya subieron la gasolina? Obviamente sube todo. Es que solamente con el alza de la gasolina se desmorona todo. ¿Es real lo del alza de la gasolina? Y la gente sigue apoyando a ese mamarracho. Eso no es administrar. Eso es ir en detrimento de los ciudadanos. Yo entendería un país que no produce petróleo que le suban porque va a tener que comprarlo al mercado internacional. Pero un país que produce, que está produciendo un país como Estados Unidos que sumerge, sumergen al mundo en guerra, tienen descontrolada las fronteras. Que eso no me lo estoy inventando. Eso todo el mundo lo puede corroborar y siguen apoyando a quienes están en esa administración. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Por qué la gente es así? Cuando deberíamos de estar luchando por nuestros intereses. No los intereses de los políticos. Para nada. Ay, qué clase de mundo en el que estamos. No, muy extraño este mundo. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Compartan en sus redes sociales. Por favor. Es la única forma en que este canal crece. Con la ayuda de ustedes, no con YouTube. YouTube hace parte de esto de izquierda. Y cuando se hablan estas cosas, tan claramente lo nerfean a uno. No lo recomiendan. ¿A ustedes les llegan las notificaciones de los videos de este canal? Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. O ustedes se enteran de los videos es porque entran a ver mi canal que tiene de nuevo. Y ya ustedes se darán cuenta. ¿Qué es lo que está pasando con este canal? Estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Suscríbanse, por favor. Apoyen compartiendo en sus redes sociales y también con el botón de súper gracias que dejaré en la caja de descripción del video. Perdón, aquí abajito del video o a través del enlace de PayPal que estaré dejando en la descripción del video. Mis amigos, no siendo más me despido. Chao, LINE. ¡Gracias. ¡Gracias.